Te doy la bienvenida a un nuevo video, como viste en el título vamos a hablar de la permutación ¿Qué es la permutación? ¿De dónde sale esas fulanas fórmulas? Y lo mejor de todo es que lo vamos a hacer con la serie Kaleidoscopio que se estrenó en el 2023 por Netflix Así que activos, que eso es lo que vamos a aprender en este video Antes de empezar con la explicación, como siempre invitarte a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones y que conozcas nuestro servicio Epsilon Plus que tiene 15 días gratis y te puedes suscribir yendo aquí al enlace que te dejamos en la descripción de este video Para entender qué es eso de la permutación y las fulanas fórmulas vamos a tomar como ejemplo la serie Kaleidoscopio, una serie de Netflix del 2023 En esta ocasión, Netflix lo que nos colocó fue una serie que puede verse en cualquier orden y resulta que tiene 8 episodios en total Entonces la pregunta sería, ¿de cuántas maneras diferentes podemos ver nosotros esta serie? Tiene 8 episodios y cada uno representa un color Entonces para que tú puedas entender la fórmula de la permutación yo te voy a invitar a que hagamos el ejemplo con 2 episodios, con 3 episodios, con 4 episodios y así vamos a entender qué es lo que va a suceder más adelante cuando tengamos 8 en total y poder comprender de dónde sale la fulana fórmula de la permutación Entonces ven acá, mira que tenemos 8 colores y yo los acabo de representar acá como está aquí presente Nosotros podríamos decir que básicamente, mira, vamos a hacer algo vamos a escoger los colores y las maneras de hacer las combinaciones ¿Por qué nos dicen que es 8 factorial? ¿O por qué nos dicen por allí que la fórmula de la permutación, si son repetidos o sin repetir? Dependiendo, si no se pueden repetir nos dicen siempre que es n factorial sobre n menos k factorial Entonces uno se pregunta, ¿qué es eso? Antes de llegar allá, yo quiero que tú entiendas esto Vamos a olvidar un momentito 6 colores ¿Ok? Vamos a suponer que la serie es de 2 colores apenas ¿De cuántas formas diferentes podemos organizar nosotros, por así decirlo la selección de esos 2 episodios? Entonces mira que, mira lo que voy a hacer Voy a colocar aquí 2 maneras de colocarlo ¿Sí o no? Porque primero tú puedes ver el episodio rojo y luego el episodio amarillo o viceversa Entonces si tienes 2 colores nada más tú básicamente quedarían así rojo y amarillo o amarillo y rojo Mira que vas a tener 2 formas únicamente ¿Ok? En el caso de que tuvieses esta situación ¿Pero qué pasa si tú, si nosotros básicamente tuviéramos ahora de que no son 2 colores o 2 episodios sino de 3? Vamos a suponer que fuera de 3 episodios ¿Ok? En el caso de que fuera 3 episodios ¿De cuántas maneras diferentes podemos nosotros ver la serie? Esa es una pregunta que te puedes hacer y de cuántas formas podemos hacer la combinación en ese caso Entonces mira como va quedando el asunto Es que queda muy cool y así de esa manera tú vas a entender con profundidad de qué es lo que está pasando aquí Mira, entonces serían 3 episodios Vamos a ver de cuántas formas ¿Será que son 3 maneras nada más? Porque antes eran 2 episodios y fueron 2 formas ¿Pero será que con 3 episodios son solamente 3 formas? Resulta que si tú escoges ver de primero el episodio rojo Vamos a ver qué pasa Si escogemos de primero el episodio rojo y de segundo escoges el amarillo pues tocaría ver de último el verde, eso sí Pero si yo escojo primero el rojo y de segundo no escojo el amarillo sino el verde de último me tocaría ver el amarillo Mira que ahí ya van 2 formas Ya no hay más maneras de colocar el rojo de primero porque ya hiciste todas las combinaciones Entonces tocaría colocar primero el amarillo para luego seleccionar por ejemplo el rojo y por último el verde Pero qué pasa si nosotros básicamente decimos lo siguiente No, bueno, ahora con el amarillo con el amarillo podemos colocar de segundo el verde y de último el rojo Pero ahora si de primero queremos ver el verde Si de primero queremos ver el verde vamos a tener dos situaciones Entonces si tú dices Bueno, es que aquí hay algo que está pasando interesante que la cantidad de combinaciones depende obviamente de los elementos Mira que si primero vemos el episodio verde luego podemos ver el amarillo y por último el rojo o viceversa, ¿no? Primero el verde Luego el rojo y por último el amarillo Entonces observa que tenemos allí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para 3 elementos Entonces tenemos 6 formas distintas 6 maneras diferentes para 3 elementos Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Porque para 2 elementos apenas teníamos 2 formas y para 3 elementos tendríamos 6 ¿Qué pasa si tenemos ahora 4 episodios? ¿Cómo podemos hacerlo genéricamente? Y ahí te lo voy a plasmar de la siguiente forma Qué pena la interrupción La explicación se está poniendo buena Pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo clases en vivo más aprendizaje y muchos más beneficios Epsilon Plus es mucho más que una clase Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo Si nosotros tenemos básicamente y me voy a poner ahora yo más pequeñito aquí Mira Plim Me voy a poner yo por aquí más pequeño Si tenemos una n cantidad de formas para agrupar Yo quiero que veas el ejemplo de los 3 primero para que entiendas al máximo ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto un momentico Vamos a colocar esto por acá y ahorita lo volvemos a reutilizar ¿Qué hubiese pasado si son esos 3 solamente? ¿Cómo matemáticamente se puede representar sin necesidad de hacer todas las combinaciones? Mira que hicimos 6 combinaciones porque fue fácil porque eran 3 colores nada más ¿Pero qué pasa si son 8? Como en el caso de la serie que son 8 colores Entonces mira lo siguiente Para la primera posición para la primera casilla tú tienes 3 colores para seleccionar En este caso tienes 3 que es el rojo, el amarillo o el verde Pero para la segunda casilla ya seleccionaste uno de ellos Ya no tienes 3 sino que vas a tener 2 opciones Entonces mira que ahora aparece un 2 Y ahí hay algo importante No se puede repetir En el caso de que se pudiera repetir pues entonces yo como los números telefónicos por ejemplo si coloco 3 aquí yo puedo colocar 3 aquí otra vez y 3 aquí otra vez 3 opciones ¿Ok? No es que el número 3 Pero aquí como no se puede repetir porque ya viste un episodio para el siguiente serían 2 Y como aquí por ejemplo seleccionaste el rojo luego seleccionas no sé entre el amarillo y el verde porque son 2 opciones seleccionas el amarillo ya para el último te queda solo 1 opción Entonces mira que aquí lo que está sucediendo es que estamos plasmando 3, 2, 1 cantidad de opciones que tienes por posición Y a esto se le conoce como el principio multiplicativo Ya vimos en un video previamente que rayos es el factorial Te invito a que veas aquí en la descripción de este video que tenemos el enlace para que vayas a entender que es el factorial Entonces mira que acá 3 por 2 por 1 básicamente es 3 factorial y 3 por 2 por 1 sería igual a 6 Entonces en esta situación porque utilizamos todos los valores los 3 colores por así decirlo mira que por eso da 6 Entonces en el caso de que no sea 3 alternativas sino 4 alternativas mira lo siguiente Pregúntate ¿Qué pasaría si son 4 episodios? ¿De cuántas formas diferentes tendríamos nosotros para ver esos 4 episodios? Hacemos el mismo cuento muchachos Hacemos el mismo cuento y las mismas combinaciones que podríamos implementar Mira que para la primera casilla tienes un total de 4 alternativas para la que sigues tienes un total Selecciona 1 no sé de primero ves el violeta ya seleccionaste 1 y para el siguiente tienes 3 ¿Sí o no? Para la siguiente casilla tienes 3 opciones para la siguiente casilla vas a tener 2 opciones y de último de último vas a tener una sola casilla entonces mira que la cantidad de combinaciones no tuvimos que hacer esto ya automáticamente sería 4 por 3 por 2 por 1 y mira que esto es igual a 4 factorial y 4 por 3 y 4 por 3 por 2 por 1 sería 24 formas si quieres paraliza el video y hace las 24 combinaciones mira primero el rojo todas las formas diferentes de combinar de primero el rojo con todos los demás y así vas haces todo el proceso y créeme que van a ser 24 en total de hecho lo demostramos aquí y te expliqué con lo que es el factorial como sacar la cuenta directamente entonces en ese caso ya nos estamos percatando de que efectivamente está quedando un factorial y ahí es porque no se puede repetir en el caso de que si se pueda repetir y ahorita te lo voy a mencionar como va quedando con este mismo ejemplo en el caso de que si se pueda repetir voy a escribir acá esto es sin repetición activos con esto sin repetición pero que pasaría si nosotros quisiéramos con repetición como queda vamos a colocarlo aquí para que veas lo siguiente en el caso de que fuese con repetición el ejemplo nada más acá con 3 y 4 para que sea más fácil mira que para la primera posición tienes 3 colores para la segunda posición tienes otros 3 colores también porque se puede repetir el rojo otra vez y para la tercera posición vuelves a tener los 3 colores de alternativa y mira que te quedaría 3 por 3 por 3 entonces en este caso por tener 3 colores la cantidad de formas que se pueden organizar allí sería 3 elevado a una potencia en este caso es la potencia n ok 3 a la n que es 3 a la 3 y mira que nos daría en este caso 27 formas de organizar pudiendo repetir los colores ojo ojo rojo 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 amarillo rojo rojo verde rojo amarillo verde rojo amarillo rojo o sea como las puedes combinar pudiéndose repetir mira que son 27 en total y es muchísimo entonces cuando llegamos a 4 a combinación de 4 mira que sería 4 por 4 por 4 por 4 en este caso y por eso nos quedaría básicamente el producto de un número consigo mismo y ahí sería 4 a la 4 que 4 elevado a la 4 si 4 a la 3 es 64 64 por 4 si no me equivoco esto daría 256 si 4 por 4 es 16 llevas una efectivamente 256 formas con repetición ok con repetición entonces lo que quiero que veas es como se hace el conteo de forma genérica para luego entender la fórmula nos vamos a quedar con este que es sin repetición que por eso se le conoce como el factorial ahora que pasa si son 8 colores 8 episodios pues ya vas viendo como va el asunto si o no en el caso de ser 8 colores pues entonces para la primera casilla sería 8 alternativas para la que sigue serían 7 alternativas para la que sigue serían 5 alternativas para la que sigue como ya seleccionaste serían 6 después sorry que los puse al revés 8 7 6 quise decir profe de matemáticas que no sabe contar en reversa 8 7 5 episodios que te quedan para escoger en la siguiente casilla te quedarían 4 alternativas porque ya escogiste los demás en la siguiente te quedan 3 alternativas para la penúltima casilla te quedan solo 2 colores por opción y al final pues ya seleccionaste a todo el mundo solo te queda una alternativa y por eso es el producto de todos estos valores y la multiplicación pues aquí sería 8 factorial y el hecho de que sea 8 factorial panitas pues es multiplicar 8 por 7 por 6 eso da 40.320 por eso son 40.320 formas diferentes que tú tienes para ver esta serie es brutal ahora de qué forma lo vas a hacer tú ahorita te digo de qué forma la vi yo y al final al final te lo comento si te quieres quedar de qué manera lo vi yo y te la recomiendo pero acá la idea sería de que tú entiendas qué es lo que está pasando pero ahora mira lo siguiente imagínate que yo te dijera a ti ven acá son 8 colores pero solo puedes seleccionar 5 de ellos ok son 8 colores en total observa lo que voy a hacer son 8 colores en total pero solamente vas a seleccionar 5 de ellos de acuerdo 5 de ellos cómo quedaría la situación ahí las cosas van cambiando ahí las cosas cambian mira que por ser 8 colores y solo voy a seleccionar 5 no voy a llegar a multiplicar hasta el 1 como está aquí y si no se van a repetir mira para la primera casilla pues simplemente tengo 8 para la que sigue tengo 7 para la que sigue tengo 6 colores para la que sigue tengo 5 y para la que sigue tengo 4 mira que al final sería la multiplicación de 8 por 7 por 6 por 5 por 4 y eso pues tocaría sacar la cuenta 5 por 4 20 20 por 6 120 120 120 por 56 chicos ahí se los dejo saquen la cuenta para que ustedes vean cuánto les da eso pero porque es importante tener esto presente mira que esto no es 8 factorial de una cierta cantidad de elementos mira de 8 elementos vamos a escribirlo así de 8 elementos en total seleccionas seleccionas 5 ok seleccionas 5 elementos ¿qué significa eso? están sobrando 3 sobran 3 mira sobran 3 elementos entonces ahí la cosa cambia ¿cómo podemos saber nosotros a nivel de una expresión matemática cómo sacar la cuenta? y ahí es donde entran en juego las fulanas fórmulas por eso quería explicarte todo esto para llegar a la fórmula y que tú entiendas qué es lo que está pasando atención que las voy a ir escribiendo en el caso observa esto en el caso de que tengas permutación esto se le llama permutación con repetición ok permutación con repetición de n elementos ¿de acuerdo? permutación con repetición déjame escribirlo aquí así y extender esto un poco permutación con repetición de n elementos en m ok en m posiciones ¿de acuerdo? escribí esto al revés que loco posiciones ¿cómo quedaría el asunto? ven acá resulta que como te mencioné hace un momentito tú vas como se puede repetir como se va a poder repetir tú multiplicabas mira lo voy a subir para que veas cómo quedaba ok como se puede repetir tú multiplicabas 4 por 4 por 4 por 4 la cantidad de veces que lo vayas de las posiciones que tú tengas en el caso de que eran 3 elementos 3 por 3 por 3 te voy a poner el ejemplo de que un número de teléfono un número de teléfono de 10 dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vamos a poner 7 7 nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si yo te digo a ti que tengo los números del 0 al 9 en el sistema binario ok en el sistema decimal quise decir entonces tú tienes aquí 10 alternativas para ubicar y si se pueden repetir vas a tener 10 alternativas más 10 alternativas más 10 alternativas más mira que la cantidad de elementos ok los números pueden ser no sé 3, 5, 7 36, 42 mira que el 3 se repite 3 y el 3 se repite y por cada posición tú vas a tener 10 elementos para crear combinaciones entonces ahí como son m posiciones el 10 termina multiplicado por sí mismo 7 veces por eso la permutación con repetición sería la formulita la fulana formulita la permutación de n elementos sería n elevado a la k bueno a la m en este caso porque le llamé m ok n elevado a la m n se multiplica por sí mismo los n elementos se multiplican por sí mismo la cantidad de posiciones que se van a repetir por eso en la serie que te puse hace rato daba 4 elevado a la 4 porque eran 4 colores en 4 posiciones 4 a la 4 pero puede ser distinto entonces ahí quedaría esa formulita por así decirlo ahora esa es la permutación con repetición de n elementos en m posiciones pueden ser en el exponente la cantidad de posiciones puede ser cualquiera pero ahora viene la que se utiliza en la fulana en el fulano factorial lo que es la permutación atención a esto sin repetición de n elementos en total con m posiciones m posiciones o selección de m elementos mira como voy a colocarlo de forma genérica para que te quede aquí hiper mega claro y no parpadees nunca con esto o sea para que lo entiendas al máximo si yo no puedo repetirlo ya vimos que es un factorial que va en descendencia va descendiendo entonces que pasa a nosotros nos dicen que hay una fulana fórmula por allí entonces mira la permutación de n elementos con m posiciones en total que yo tenga va a depender de lo siguiente yo voy a sacar la cantidad de combinaciones en total que hay como si yo tuviera la posibilidad de combinarlos absolutamente todos los n elementos imagínate que fuese el caso ahorita de acá de caleidoscopio que sacamos que eran 40.320 en total para poder sacar ese total sería el 8 factorial si entonces acá tendríamos n factorial ok n factorial pero lo vamos a dividir porque no podemos contarlos dos veces tenemos que quitarlos la cantidad de elementos que sobran entonces si yo tengo una cantidad de elementos que sobran ¿cómo sabes tú lo que sobra? mira el ejemplo si de 8 elementos en total seleccionas 5 pues sobran 3 ¿de dónde sale el 3? de 8 menos 5 entonces mira así quedaría la expresión el total el total de elementos le restamos los que se seleccionan y a esto le sacamos el factorial n menos m nos va a dar lo que sobró en el caso de que sobre algo esa es la expresión la fulana expresión para sacar genéricamente esto que está aquí 8 por 7 por 6 por 5 por 4 y te voy a explicar con este ejemplo por qué si nosotros tenemos vamos a bajar esto para que entiendas la fórmula y por qué vamos a quedar entonces con la fórmula solamente de permutación sin repetición en el caso de K-leidoscopio mira que era el resultado 8 por 7 por 6 por 5 por 4 son 8 elementos en total entonces si aplicamos la fulana formulita sería 8 factorial y ese 8 factorial se tiene que dividir entre quién entre el total de elementos que es 8 menos los que se seleccionan que es 5 y a esto le coloco un factorial pero quién es 8 menos 5 pues 3 y mira que 8 factorial dividido atención a esto para que no vayas a parpadear dividido entre 3 factorial cuánto da va a dar 8 por 7 por 6 por 5 por 4 tú sabes por qué porque resulta que 8 factorial es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 de acuerdo el 8 factorial llega hasta el 1 pero eso va a estar dividido mira 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 va a estar dividido entre 3 factorial y quién es 3 factorial 3 por 2 por 1 y qué pasa cuando tú tienes multiplicación de esos números el 3 de abajo con el 3 de arriba se simplifica el 2 de abajo con el 2 de arriba se simplifica y el 1 también que sobrevive 8 por 7 por 6 por 5 por 4 puedes hacerlo por lógica o con fórmula entonces ahí ya entiendes qué significa la fórmula y por qué al final estás dividiendo la combinación completa de todos los elementos dividido entre la combinación de los que no de las posiciones que no estás usando por así decirlo de los que sobraron y eso me da cuántos cuántas combinaciones cuántas en ese caso la cantidad el conteo en la permutación ahora si seleccionas a todos aquí viene algo importante que quiero que tengas muy presente ven acá si seleccionas a todos qué estaría pasando vamos a cerrar esto ok en el caso de seleccionar absolutamente todos es decir lo que está pasando con caleidoscopio porque es un 8 factorial hasta el final lo que está pasando con la serie si nosotros seleccionamos a todos mira que según nuestra cuenta hace rato daba esto pero pero resulta que de los 8 tomaste los 8 elementos en las 8 posiciones sobró algo no sobró nada sobró 0 entonces mira que aquí de 8 que hay en total n es 8 y m que son las posiciones también es 8 aquí quedaría 8 menos 8 factorial atención por favor mira 8 menos 8 factorial la formulita entre comillas también aplica y en ese caso arriba te queda 8 factorial y abajo que queda 8 menos 8 que es 0 y 0 factorial anda a ver el video que es el factorial para que entiendas por qué 0 factorial es igual a 1 y por lo tanto esto simplemente sería 8 factorial entre 1 que es 8 factorial y sabemos que es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 porque llega hasta el 1 y daría 40.320 entonces ahí entiendes que la fulana fórmula aplica te sobren o no te sobren elementos pero tú vas comprendiendo de dónde sale la fórmula para qué qué significa qué pasa si hay repetición si no hay repetición y esto al final es para contar es muy importante porque en el campo de la estadística y la probabilidad es necesario que aprendamos a contabilizar y mira cómo una serie nos puede permitir comprender la matemática a fondo no te parece brutal a mí me parece impresionantemente elegante cómo se puede llevar la matemática a otro nivel ahora te cuento para cerrar el video te voy a contar cómo fue que yo vi la serie entonces mira y te la recomiendo muchísimo yo agarro y me dije a mí mismo mí mismo vamos a organizar los colores de vamos a organizar los colores de lo que sería del pasado al futuro cronológicamente entonces mira violeta 24 años antes el verde 7 años después el amarillo 6 semanas naranja 3 semanas azul 5 días el blanco es el robo el rojo sería la mañana después y el rosado 6 meses después ¿qué hice yo? yo agarré y me vi primero luego de organizarlos así me vi el violeta y luego me vi el último por así decirlo esa fue mi combinación luego me vi el rosado después de eso volví al segundo que me quedó en el listado me vi el verde y luego del verde me vine para el penúltimo que era el rojo una forma de combinarlos después de eso me vi el amarillo ¿ya entendiste la idea? y luego busqué el antepenúltimo que era el robo que es el blanco entonces me vi el robo básicamente de sexto mira como quedarían acá entonces primero me vi violeta el rosado verde el rojo amarillo y después me tocaría el cuarto que es el naranja ok que serían tres semanas antes y luego me vi de último mi último episodio el azul que eran cinco antes y es una manera de organizarlo entonces mira como quedaron para mí los episodios ahí tú escoges cronológicamente o en el orden que a ti te provoque y es lo interesante de la combinatoria es lo interesante de las matemáticas y ahí te lo dejo para que practiques ya vimos que es permutación cómo se hace la permutación con repetición sin repetición depende de la cantidad de posiciones hay muchos ejercicios y muchas cosas para pensar para llevarlo a cabo lo puedes hacer con lógica mira que aquí está hecho con lógica o utilizar fórmulas hay gente que son estilos formulitas hay otros que son más estilos de pensar razonar a mí me gusta más entender de dónde vienen las cosas y pensar al respecto y ahí te lo dejo a ti para que decidas espero que te haya gustado el video nos vemos en una próxima ocasión y recuerda como siempre visitarnos en nuestra página web y en seguirnos también en las redes sociales chau chau Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas